Hola que tal amigos bienvenidos nuevamente con el gusto de cada día que nos encontramos para compartir este espacio con todos ustedes informativo la verdad de las cosas es que esta semana un poco floja no hay mucha información que compartir pero sin embargo bueno pues aquí estamos hoy es martes 17 de abril de este año 2018 por supuesto año electoral vamos a iniciar de esta forma el gobernador del estado de michoacán silvano aureoles conejo informa que todas nuestras playas bosques pueblos mágicos ciudades coloniales artesanías gastronomía y tradiciones que nos permiten ser el alma de méxico estarán en el tianguis turístico mazatlán 2018 donde se reúnen cientos de operadores promotores agencias de viaje y empresas de esta industria para conocer los mejores destinos del país y por supuesto michoacán como siempre es uno de los favoritos refirió esta semana nos movimos a visitar al municipio de quitseo michoacán estuvimos en una plática muy interesante con el presidente juan mascote sesento ojalá les guste vayan a verlo amigos ahora hemos venido a visitar el municipio de quitseo michoacán con mucho mucho gusto porque teníamos ya varias ocasiones en que veníamos y no no logramos coincidir ahora estamos con con el señor juan mascote sesento presidente municipal precisamente de este municipio y que a raíz de su administración se ha logrado ver el progreso de este pueblo siendo totalmente honestos cómo están las cosas presidente platíquenme un poquito muy bien muy buena tarde efectivamente hay situaciones como en el resto del estado y del país situaciones de pronto que los dineros públicos no son suficientes para atender la demanda de la gente se debe seguir luchando en las acciones básicas en este municipio todavía hay un rezago lamentable en cuestión de agua potable de drenaje de pavimentación de banquetas de electrificación pero hemos seguido este avanzando agradecerle el apoyo que hemos recibido tanto del gobierno federal como el gobierno estatal seguimos también con necesidades muy centradas en la cuestión también de la educación se requieren en muchos lugares este sanitarios nuevos porque por los que están ya no son funcionales hay inclusive algunos que no tienen pareciera que muy cercanos a la capital de morelia pero sí por ejemplo estoy aquí en la noria que pertenece a san agustín del público en un preescolar que no su su aula era de de este de cartón entonces tuvo la posibilidad que nos apoyaran ahí con un recurso federal con dos aulas entonces ya se va haciendo justicia pero sí yo creo que es una necesidad primordial el poder contar con buenas instalaciones porque si de por sí la situación de miseria y de pobreza en que viven en mucha de nuestra gente y aunado a eso en condiciones muy lamentables para recibir su instrucción preescolar primaria secundaria pues completa el cuadro no yo creo que se tiene que seguir reforzando mucho la que es la cuestión de educación de salud y pues seguir apostando a que el estado de michoacán y méxico esté en paz para que así mismo haya haya inversión que la gente obviamente invierta y se requiere mucho de la inversión privada para generar las fuentes de empleo y uno como presidente pues nada más da las condiciones necesarias los permisos uno de los aspectos importantes que estamos este considerando es el cesa que es un centro de salud con servicios ampliados una inversión del gobierno federal a través del seguro popular y obviamente con la gestión del municipio yo y también la secta de salud del estado estamos hablando de 50 millones de pesos nosotros como municipio ya generamos el camino a la calle que va a accesar a ese espacio ya pusimos el terreno y así tenemos todos los planos que se requieren a través del proyecto y todo y este los las cuestiones de llevar el drenaje el agua potable electrificación a donde se va a hacer el el cesa entonces te estamos esperando la respuesta obviamente también de de gobierno federal a través de la sección del seguro popular para que esto se concrete porque lamentablemente en este municipio y los alrededores nuestro centro de salud con más de cincuenta años ya de de existir y antigüedad y sin inversión lamentablemente no hay una sala de expulsión no hay una especialidad en ginecología pediatría entonces un un rezago lamentable que la gente de esta población su gran mayoría nace en guanajuato sabemos que en guanajuato el gobierno le está dicho acá le cuesta un dinero no nos atienen de gratis nos cuesta un dinero pero sí muy lamentable que de pronto en tu propia tierra no tenga las condiciones mínimas para nacer y que todos nuestros niños sean ya guanajuatenses no michoacanos ante de pronto la saturación de del hospital civil en morela y obviamente de la mujer por la gente como que le queda un poco más cercano a casi a hasta guanajuato y entonces del regional de uriangato guanajuato nos da la atención dos en esa parte es que considero que es muy importante la salud para que mínimamente los nacimientos se den aquí en cuyo ya la consulta de especialidad pues si a lo mejor es necesario a la capital pero si merecemos mejores condiciones de salud y espero que después de esta situación que está la la veda electoral cuando pase que ya el gobernador ya en el mes de de julio agosto antes de que termine esta administración pudiese venir a al municipio de cuyo para inaugurar o dar el banderazo de arranque de obra ahorita no no este no está concretado pero tiene ya todo el proyecto todo y seguir trabajando sabemos que estamos contentos con lo realizado pero no satisfechos porque siempre hay mucho por hacer siempre hay mucho por hacer en todos los ámbitos ya decían los servicios básicos en cultura y infraestructura deportiva hay mucho muchas necesidades por hacer tanto en la cabecera como en nuestras comunidades y tenencias y pues este yo agradecer siempre a este medio tan importante de de comunicación que nos permite dirigirnos a los a los cuitsenses y a los michoacanos y hasta donde llegue la señal más allá de las fronteras y sobre todo reiterar que pues como todo sabemos bien que el tiempo rápido se fue rápido se hizo muy muy bien la estancia pero con gusto con gusto tuvimos la oportunidad de de servir aquí en cuicheo y pues este siempre estar agradecido con el respaldo de la gente con el pueblo en general sabemos que como toda administración sufre el desgaste al al momento de ser gobierno pero el que no quiere que diga nada pues simplemente a lo mejor no se mete a esta cuestión pero me aprecio siempre para todos he sido muy respetuoso también de de la pluralidad política que existe en el municipio y y también hemos sabido llevar una relación de amistad con todos los compañeros presidentes de la región independientemente del color del partido compartimos trabajo y todo y pues mis saludos especiales también a todos los compañeros presidentes municipales de la región y sobre todo del distrito de sinapécuero y también obviamente compartimos con el distrito de puro ángelo en la diputación local mi reconocimiento a todos ellos por su trabajo por su labor y pues así como en este en este aspecto estábamos señalando también este tuvimos la oportunidad de perforar un nuevo pozo de agua potable un servicio básico para la población hoy en día en cuicheo estamos pasando por situación difícil la población crece se requiere revisar la infraestructura hidráulica por puede ser fugas se requiere que también los morosos paguen pero se requiere también aparte de esta nueva perforación de este pozo que tanto el gobierno federal le aportó y nosotros como ayuntamiento se requiere también este cuidarla es cuidar el agua saberla distribuir bien generar mejor la ciudad crece pero tenemos que ver también en la parte alta a lo mejor se requieren de distribuidores de agua de tanques elevados hace falta mucho por hacer pero también se requiere de que la ciudadanía la cuide el agua podemos tener mucho pero hay que hay que cuidarla y hay que pagarla el vital líquido y yo creo que el vislumbramos las generaciones venideras o en el mundo pues la nueva situación va a ser el problema del agua para las grandes ciudades y yo creo que llegarán las alternativas de energía en el caso para coches pero también el agua es un un elemento indispensable para la industria para el comercio y para los hogares del uso de vientos es algo importantísimo que también debo destacar en la situación de de este nuevo pose por por eso así como también trabajamos con la seag la comisión nacional agua y el municipio rehabilitar nuestra planta de agua residual tratadora de que ya el agua no baje hacia el lago con situaciones este contaminantes ya es que sabemos que mucho de nuestra gente sobre todo de mariano san agustín vive de la pesca todo tenemos que seguir preservando cuidando a volver a recargar hay mucho por hacer desear que que las cuestiones sigan mejorando para bien de los de los cuicenses y espero que en estos días por gestión que se ha hecho en la ciudad de méxico pues nos den buenos resultados para hacer algunas otras obras abastaríamos hablando hasta que ya tengamos obviamente el recurso porque sin recurso pues no se puede hacer nada espero que antes de retirarnos de la administración que queda muy poquito ya para irnos nosotros terminamos el día 31 de agosto terminamos de este servicio público que dice con gusto días como todo de pronto cansados pero con gusto hay que descansar pero hay que volver a renovar fuerzas y pues mi agradecimiento a los medios de comunicación en caso la televisión por la oportunidad que nos dan de de conocer de platicar y de informar a los michoacanos que yo creo que merecen siempre estar informados de lo que los presidentes o presidentas municipales hacen desempeñan y desarrollan y pues como siempre cuando quieran venir a cuicheo cuicheo pueblo mágico cuicheo con una zona arqueológica cuicheo con una esplanada muy bonita cuicheo con un esconvento del siglo 16 de los agustinos que ahora es un museo la estampa tenemos otro también iglesia y junto que es la iglesia el se llama aquí del hospitalito que es de los franciscanos entonces este es muy hermoso el centro histórico de cuicheo se requiere mucho trabajar mucho en los aspectos también de de turismo para mayor difusión y todo el gobernador del estado también en su momento se había comprometido para apoyarnos con la con la pintura para embellecer al pueblo que está deteriorado pero creo que son cuestiones que espero también que antes de que terminemos se le dé una manita al pueblo que que se requiere se necesita la pintura el rezanar y embellecerlo y pues como siempre agradecido con todos y siempre estar a la orden para lo que se requiere se necesite ok regresamos al estudio con un tema delicado lo comentó el presidente municipal acerca de esta veda de información no en realidad quiero mencionarlo porque las presidencias siguen cambiando de un de repente se confunde y no quieren informar porque pudieran tener alguna sanción pero informar como tal digo no creo que tenga ninguna complicación hay que dar una revisada para seguirte visitando para dar a conocer todo esto que se sigue avanzando y que no se están parando las presidencias municipales se sigue chambeando pero bueno hay esta confusión no sí pues efectivamente yo creo que debemos ser cuidadosos respetuosos así es yo de pronto también denoto que el presidente de la república también hace declaraciones entonces no sabemos hasta dónde de hasta dónde está dentro de lo permitido a ley o hasta dónde este puede hacer también declaraciones entonces nosotros también él como presidente de la república de pronto también le quiere entrar a la jugada yo no le estoy dando a las declaraciones simplemente informó de lo que hacemos de lo que estamos haciendo y yo como siempre mi respeto para todos los compañeros contendientes del partido que sean en esta próxima elección ya muy próxima del día primero de julio y como siempre lo que más espero que que impere los discursos que impere la crítica que impere la propuesta pero que jamás este se siga dando lo que ya estamos viviendo la cuestión de violencia del país es muy lamentable que suceda que con que acontezca esta situación es una situación que se lamenta mucho porque yo creo que el debate las idea la propuesta lo que debe perdurar se puede calificar se puede denostar se puede pero siempre que que sea el argumento el diálogo lo que nos una y si lamento mucho lo que acontece en el país y en el estado de michoacán donde pues ya algunos candidatos candidatas o expresidentes o presidentes municipales de pronto han perdido la vida y sin importar el color del partido yo creo que es algo que que se lamenta mucho y que espero que por el bien de méxico no suceda ningún a ningún nivel ni a nivel federal estatal y municipal yo siento que la gente debe ser libre y tomar su mejor determinación para que ellos decidan quien sea su autoridad que que les gobierne a nivel federal estatal y municipal pero que hacemos votos para que no impere la violencia que yo creo que lo más preocupante y lo otro pues es es válido que la gente discuta que la gente no esté de acuerdo que la gente esté así pero en el diálogo las palabras del otro sí es lo muy lamentable y pues esperamos un méxico en paz y un méxico que que vaya hacia arriba en todos los ámbitos y igual michoacán igual pues yo queremos que la gente siga viniendo a cuestión que se siente a gusto en la plaza a disfrutar de un elote a disfrutar de de un helado a disfrutar de una paleta a disfrutar de nuestras zonas de restaurante chararitos pero en paz y tranquilidad y mientras haya paz y tranquilidad la gente está contenta y puede viajar por el resto del país pero cuando hay violencia la gente de pronto ya no va y entonces nuestros comerciantes restauranteros los latas ya requieren de que la gente consuma y compre para ellos seguir generando empleo entonces sí les invito a que vengan a michoacán pueblo mágico estamos muy cercanos a la capital solamente a 32 34 kilómetros y conectados con la autopista morelia salamanca conectados también con la autopista ahorita cuiteo pascuero y también con la autopista méxico guadalajara ustedes van transitando de evidencia de guadalajara méxico de la ciudad de méxico a guadalajara y pues se ve nuestro lago que está de pronto ya también pasando por situación crítica nuestro lago hay que seguir cuidando nuestros bosques porque si no generamos condiciones de cuidar los incendios esto pues esto nos conlleva que donde no hay vegetación pues no lleva no no se recargan los mantos acuíferos veo con mucho lamentable tristeza cuando se incendian algunas partes de bosque del estado y pues es muy lamentable porque pues son los que dan vida dan oxígeno y de pronto recargan también el otro día que viajaba a la ciudad de méxico veían esta parte de sin apecuero como se estaba incendiando y diciendo esta esta toda esta parte del bosque contribuye a que haya más lluvia y a que acuición entre agua entonces hemos cambiado también el uso de suelo hemos abusado también se ha abusado y pues vemos que en algunas partes altas el uso de agrícola han han construido hoyas para ganado para uso agrícola y ya toda esa agua o represa ya no deja que baje al lago en la autopista que cruzó la morela salamanca también rebanaron cerros para obviamente el segala laguna entonces son varios aspectos que hemos ido alterando aunque yo sea en la en la parte alta la mejor acá de villamadero acuicio pues también hay escurrimientos naturales que llegan hacia acá y cuando vemos que han cambiado esta zona de de zona para uso agrícola y derriban el bosque pues una situación una consecuencia que estamos alterando nuestro medio ambiente y que el cambio climático no viene sino que ya está entonces este pues una situación yo creo que se debe trabajar mucho los tres órdenes de gobierno conjuntamente con la sociedad civil con los medios de comunicación y con la educación también porque creo que el sensibilizarse de la importancia desde la escuela el tener una materia especial en cuestión de medio ambiente de cuidar nuestros recursos naturales yo creo que es algo muy importante entonces este como siempre agradecido y cuando deseen tengan tiempo bienvenidos a cuiteo pueblo mágico les reitero hay hay tranquilidad hay paz y cuando requieran y sean bienvenidos todos los michoacanos y obviamente nuestros vecinos de guanajuato y de cualquier parte de la república el otro día por ahí en el museo de la estampa tuvimos un grupo de de francia que vinieron algunos por aquí a pasear y conocer y qué bueno me da gusto cuando los extranjeros vienen y conocen las riquezas cultural que tiene nuestro país y cuiteo no es la excepción que bueno pues como siempre te agradezco muchísimo un verdadero honor haber estado contigo presidente y bueno pues voy a seguir tratando de darle seguimiento a esta información de lo que está sucediendo aquí en en cuiteo pero como siempre muchas muchas gracias al contrario muy buenas tardes regresamos al estudio si me permiten compartirles una anécdota bastante curiosa ahora que estuve en el municipio de cuiteo buscando las oficinas del partido revolucionario institucional el pri encontré a una persona que a propias palabras dijo ser desde hace 60 años militante precisamente de este partido y que hoy por hoy lo curioso es de que se dice que hoy va a votar por andrés manuel lópez obrador entonces todo todo un suceso este personaje en esta contienda electoral señores yo me tengo que despedir ya nos vemos hasta la próxima soy ángel daza esto fue mcd noticias y hágame un gran favor sea feliz y 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